El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 26 a 37 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca Entonces llegó el diluvio y acabó con todos Lo mismo sucedió en tiempos de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas Si uno está en el campo, que no vuelva Acuérdense de la mujer de Lot Les digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán Estarán dos muriendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron, ¿dónde es Señor? Y él contestó, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Hoy nos invita el Señor, ¿a qué? A ser fieles en las circunstancias en las cuales vivimos Bien sabemos que en tiempos de Noé, el agua fue tan fundamental en el diluvio Para significar la purificación, para purificar el pueblo de Dios Para dar nacimiento a algo nuevo Y luego sabemos que en tiempos de Lot, el fuego destruye Por lo tanto, entre el agua y el fuego hay como un juego de vida y destrucción Por eso nosotros nacemos del bautismo al agua de la vida El agua de la vida, pero también destruimos a través del fuego de la resurrección Todo el mal, todo el pecado que hay en nosotros Hoy nos invita el Señor entonces a llevar una historia La historia de cada uno, pero viviéndola como la historia de Dios en mi corazón Como la historia que Dios va haciendo en mi vida Como dejándonos guiar siempre por Él No dejes que tu historia se desligue del Señor No dejes que tu historia sea parte de Dios No dejes que el manantial de la vida, que es el amor de Dios Se apague en tu vida, por el contrario Que siempre, siempre estés bajo la frescura del amor de Dios Bajo su ritmo que es siempre cantarino y gracioso Para invitarnos a vivir la historia de la vida Pero siempre empapados de Él Siempre con su alegría y con su amor Y así la vida se irá cada día Yendo en el bien Y así cuando muramos No estarán los buitres rodeando un cadáver Que tal vez murió en pecado también con su espíritu Sino que nos rodeen los ángeles de Dios Para llevarnos al cielo morada eterna Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén